no amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo usar un detector de metales chino o bueno un detector de metales marca martnur también se les conoce como detectores de metales quick shutter o el que es muy similar m de 30 30 así que bueno vamos a empezar primeramente con los elementos del panel de control bueno en primer lugar como pueden apreciar por aquí se encuentra una como un tipo tablita este es iron que quiere decir hierro aquí está gold y bronce oro y bronce y silver que es plata también viene como una referencia que aquí bueno vienen tornillos vienen chapitas tapas viene una moneda de 5 un pull tap una moneda de 1 menos 10 25 y 50 pero estos son más que todos referencias como para eeuu entonces más o menos es así bueno seguidamente vamos a ver lo que son los elementos ya para el funcionamiento del mismo bueno en primer lugar aquí está la perillita para yo encender el detector esta perillita como pueden observar aquí dice off y dice volumen esta perillita cumple la función de encender y apagar el detector y también de manejar el volumen a como yo lo quiera entonces ok primeramente voy a encenderlo ahí está este detector de metales tiene una pantalla lcd y como pueden apreciar lo que les mencionaba aquí se logran observar iron aquí la moneda de 5 es tiene un slash que hace también referencia a el más el metal níquel después está la cúlta está esta moneda que hace referencia al metal zinc después está la otra de 10 que hace referencia al metal cobre y está la de 25 que hace referencia al metal plata ok bueno seguidamente vamos a ver que por aquí se encuentra la barrita de sensibilidad después está aquí el id numérico y por aquí está la discriminación ok bueno cómo funciona esto vamos a empezar por la derecha la sensibilidad de mi detector para esto vamos a la tecla que se llama sense que significa sensibilidad cuando yo presionó esta tecla se me va a marcar lo que viene a ser la sensibilidad de mi detector presionó y bajo aquí aquí ok presiona nuevamente y bajo 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 si yo la quiero en uno o o su 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 para tener toda mi sensibilidad bueno seguidamente como pueden ver aquí hay una tecla que se llama noche está la tecla que va a ser referencia a mi discriminación entonces como a esto bueno aquí están todos los metales hierro níquel pulta que viene siendo aluminio verdad sin cobre y plata entonces si yo quiero discriminar el metal hierro o el metal níquel o la pulta o si quiero discriminar la plata con esto lo puedo modificar entonces vamos aquí donde dice notch y aparece un cuadrito en el hierro bueno él se quita inmediatamente pero uno vuelve a ponerlo aquí ahí ven ahí aparece sigue brincando entonces lo que haré a continuación será que digamos aquí presión y puedo moverme hacia la derecha en el níquel en la pulta en el zinc en el cobre y en la plata y me puedo regresar con el menos entonces lo que es el menos y el más es para moverme ahora bien si yo quiero quitar el hierro me mantengo ahí y presiona acá noche si quiero quitar el níquel me presionó noche la pulta y presiona otra vez presiona que otra vez y aquí y me quedó solo con la plata eso quiere decir ahora que el detector solo va a detectarme objetos de plata es muy sencillo bueno aquí yo también voy a ayudarles para que se sepan el mecanismo de este tipo de detector ok si quieren volver a tener diferentes materiales diferentes metales vuelven aquí donde dice noche y entonces corro pongo aquí más bien es es acá vuelvo a ponerlos vuelvo a ponerlos y vuelvo a tenerlos todos que eso sería tener el modo cero modo cero de búsqueda indica todo metal bueno también quiero mostrarles que bueno este detector cuenta con una entrada para audífonos que es la de normal como los teléfonos celulares y no es como los bueno algunos que tienen que usar unos audífonos que son más gruesos creo que un cuarto de pulgada esta es una entrada normal entonces bueno eso es un buen punto realmente porque tal vez conseguir unos audífonos de los otros es más complicado y bueno aquí tenía un objeto para hacer una prueba con la bobina entonces más o menos vean ahí bueno me marca hierro evidentemente y lo hago también para que vean aquí donde se mueve la sensibilidad esto es porque cuando ya el detector está en uso funciona como como método de profundidad por decirlo de alguna forma vean que ella se mueve lo que ahí no me está marcando es el ID pero bueno eso suele suceder mucho en este tipo de detectores quizás no son tan precisos como otros detectores bueno tomando en cuenta que no es una marca reconocida no es un detector americano pero bueno para las personas que tengan alguno este era como un tipo tutorial de cómo usarlo por lo menos con los elementos que tiene en su pantalla en su panel de control y bueno yo espero que realmente les haya servido más adelante voy a ver si hago una prueba de campo ya con el detector para ver si tener un detector de metales de estos o un detector de metales chino vale la pena entonces bueno eso es todo de mi parte los invito a darle like al video si no están suscritos al canal háganlo y también bueno voy a seguir subiendo contenido de este tipo como tutoriales detectores pruebas de profundidad en diferentes equipos y bueno eso sería todo nos vemos en la próxima y en la próxima en la próxima no Gracias por ver el video.